este es un avance de lo que verás en el próximo cine secuencias un primer programa de nuestra reseña sobre la quinta edición del festival internacional de cine de los cabos que se realizó en cabo san lucas baja california sur del 9 al 13 de noviembre y donde bajo el lema de vengan a ver lo que están haciendo los vecinos se reúne una buena selección de películas de canadá eeuu y méxico este sábado 3 de diciembre a las 9 30 de la noche por una voz con todos y